Un automovilista atropelló a un peatón tras perder el control de su vehículo en calles de la colonia Arcos en Zapopan. Todo ocurrió sobre el cruce de la avenida Juan Gil Preciado y Periférico Norte, cuando el sujeto que circulaba a las 3 de la madrugada a bordo de su automóvil perdió el control y atropelló a una persona que se encontraba cruzando la calle. Testigos que circulaban en una caravana de motocicletas presenciaron los hechos y detuvieron su marcha para solicitar ayuda a las líneas de emergencia, pues el hombre al que habían atropellado se encontraba agonizando, sangrando de cabeza y oídos. Paramédicos arribaron al lugar en instantes y tras estabilizar al lesionado que aparenta 25 años de edad, lo subieron en una camilla a la ambulancia y lo trasladaron en estado crítico de salud hasta las puertas de urgencias de un hospital. El responsable de quien trascendió en el lugar se trata de un elemento activo de la Fiscalía del Estado del Área de Robo a Vehículos quedó en calidad de detenido y fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público quien determinará su grado de responsabilidad en este accidente. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.